Terminan de ingresar. Para quienes no ingresaron la semana pasada y apenas ven a este ser humano, un placer conocerlos. Yo soy Luisa Fernanda Tamayo Cano, soy licenciada en Comunicación e Informática Educativa y bueno, hoy nos vamos a encontrar un ratico con un segundo tema que a lo mejor nos va a complementar un tricito el tema que vimos la vez pasada del Think It, va a ser Learning. Si Nico de pronto desea decir algo mientras llegamos tipo 3 y 10 esperando a que se termine de conectar, de Guani. No profes, nada, pues saludarlos en esta tarde, nuevamente agradecerles por su asistencia a este espacio, por su puntualidad, varios profesores de las 3 llamo que están dando acceso, cosa que nos parece que pues dé como el interés de este curso. Profes, contarles que el día de hoy recibí correos de algunos de ustedes, entonces ya en estos momentos me encuentro dándoles respuesta, entonces les pido como que en los próximos 5 o 6 minuticos como que estén revisando porfa sus correos que allí pues van a encontrar pues como las respuestas que les estoy dando. ¿Listo? Nada, pues como ya lo dijo Luisa, el día de hoy también van a estar con ella abordando un segundo momento de este segundo módulo de nuestro curso de metodologías activas para la presencialidad. ¿Listo, profes? Entonces pues nada, nos vemos y como ya lo dijo Luisa, arrancamos a las 3 y 10 de la tarde. Profes, y Nico, para recordarles ya el día de hoy, el módulo número 1 que lo vieron con Paulette, pues ya se cierra, entonces para que estén súper atentos, que nos entregaron algo, que les faltó por ahí alguito para ingresar en sus plataformas, les recuerdo pues anexar la información. Ya hoy empezamos con este. Gracias. 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 que decirle a los estudiantes o ustedes mismos, ustedes tienen que memorizarse esto tal y tal y tal cual, pues entonces empezamos a hablar acerca de qué tenemos en el entorno, cómo nuestros estudiantes pueden utilizar los conocimientos que tienen, cómo pueden utilizar lo que se encuentra en el entorno y cómo lo pueden poner a disposición para poder resolver una serie de problemas, de retos o de procesos que se les vaya presentando, tanto en el proceso de aprendizaje como en el proceso ya laboral, sea desde un ámbito empresarial, de emprendimiento o laboral, desde donde ellos serán quienes laboran en unos espacios específicos que es prácticamente para los que estarían estudiando. ¿Lista? Para hoy entonces, pues les voy a presentar un poquito acerca de la próxima de nuestro tema, este tema de hoy, Madison Thinking, me confirman por favor si pueden ver la pantalla. Sí, gracias profe John. Listo, perfecto, gracias profe John Pei por contarme. Listo mis profes, vamos a hablar un poquito acerca del design thinking. En estos dos espacios estamos hablando acerca de teorías que nos van a ayudar para pensar. En este mismo espacio también les dejé alojada hacia el lado izquierdo toda la información que hicimos la semana pasada por si de pronto desean averiguarla, por si de pronto desean reestudiarla, por si de pronto desean darle como un repaso sobre lo que vimos, ¿vale? Sin embargo, pues acá vamos a empezar con el tema del design thinking, traducido al español pensamiento de diseño. Antes de comenzar deseo, deseo presentarles, deseo, sí, presentarles a esta persona, esta persona para quienes no la conocen, se llama Elsa Ponset. Elsa Ponset trabaja con todos estos procesos de inteligencia emocional, de todo lo que es la mente, de todo lo que es psicología, cómo nosotros a través de nuestra mente podemos empezar a visualizar nuestros entornos de manera diferente o de maneras que tal vez ya conocíamos, pero en este contexto vamos a hablar un poco acerca de ciencia, de magia. Bueno, les se la recomiendo muchísimo como oradora y pues en sus canales se les puede buscar como Elsa Ponset y allí la vamos a encontrar en el canal de YouTube. En este caso, ella nos va a hablar acerca de la creatividad como inteligencia emocional. Vamos a escuchar un pedacito acerca de este audio y después de este audio vamos a hablar acerca de ustedes. Ustedes cómo perciben la creatividad, qué encuentran de lo que ella habla, se vuelve interesante y cómo empieza y cómo podemos empezar a integrarla a nuestros espacios de clase y a nuestros espacios cotidianos. ¿Listo? Entonces vamos a escucharla un momentico, me confirman por favor si escuchan el video. Gracias. Nuestra creatividad y sobre todo, cómo podemos potenciarla. Para averiguarlo, hemos hablado con Robert Dibes, coach y experto en creatividad. Robert, es estupendo tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, es un placer. ¿Cuál sería tu definición de creatividad? Si hablamos de la idea de crear, a mí me gusta plantearme también la idea de la recreación. Para mí la creación es parte de un proceso generativo que consiste en idear algo nuevo y materializarlo, volverlo real, tangible. Y es que estoy convencido de que la creatividad, a diferencia de los sueños que se quedan en sueños, consiste en aportar herramientas para cumplir los sueños, en vez de solamente soñar. ¿Crees que la creatividad es innata o adquirida? Evidentemente, hasta cierto punto, hay quien nace con una especie de chispa. Sin embargo, si no cultivan su talento, si el talento no se refuerza ni se trabaja para hacerlo más preciso mediante algún tipo de entrenamiento o con una serie de herramientas, la persona jamás desarrollará todo su potencial. En cierto modo, ser creativos forma parte de nuestro estado natural. Hay un estudio muy interesante a cargo de especialistas en observar movimientos. Resulta que, si se observa durante una hora un recién nacido de un par de meses de edad, se pueden detectar alrededor de mil movimientos distintos. Cumplidos los diez años, si observamos durante una hora al mismo niño, ya no se detectan mil movimientos, sino tal vez unos trescientos. A los treinta, tendremos suerte si vemos cien movimientos por hora. Es un ejemplo de lo que sucede con nuestra creatividad natural. Se podría argumentar que en parte está bien, porque nos volvemos más eficientes y no desperdiciamos tanta energía con tantos movimientos. Pero, por otro lado, ni las escuelas, ni la vida, ni la sociedad, se han creado para fomentar la diferencia, sino para intentar... Sino para intentar que sea todo homogéneo. Correcto, homogeneizar a las personas, para que se queden sentados, quietos, rectos, para que actúen del mismo modo. ¿Pero por qué? Porque es más seguro, más fácil de manejar. Me parece que uno de los principales retos en las empresas y en las organizaciones es dirigir a las personas. No se pretende que sean creativas. Es cuestión de equilibrio. ¿Qué ves aquí? Un clip, ¿verdad? Pero, ¿es solo eso? El pensamiento divergente nos permite encontrar respuestas múltiples a una sola pregunta. En este caso, vamos a encontrar distintos usos, algunos de ellos inesperados, para este simple clip. Por ejemplo, podría ser el eslabón de una cadena, un collar, o unas hawaianas muy pequeñas, una estrella, un broche para un vestido, entre muchas más cosas. Y es que cuanto más creativa es una persona, más utilidades le encontrará. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de pensamiento divergente y, por tanto, nuestra creatividad? Bueno, voy a dejar hasta allí el video. No sé si alguno de ustedes se atreva o nos quiera comentar. En estos momentos, cuando éramos chiquiticos, éramos súper creativos, pero en la actualidad, ¿qué tan creativos nos consideramos? ¿Creen que siguen haciendo cosas aslucidas a la creatividad? ¿O ya definitivamente la creatividad? Ustedes dijeron, cambio de hoja. Si quieren, me comentan. Si quieren hablar, me comentan un poquito antes de entrar al tema. ¿Cómo son creativos? Si se consideran así, claro. ¿Probes? Si están allí. La profe Marta Lucía, cuéntanos todo. No, yo sí creo que en la medida en que van pasando los años, a uno lo va moldeando el grupo social. Y muchas cosas que uno hacía. Pues yo hago un balance, como en este momento de mi vida, si lo van alineando a uno, lo van moldeando, lo van metiendo en una forma de comportarse, que hasta cierto punto y en determinadas etapas de mi vida, siento que como que me olvidé de la creatividad. Después vuelvo y la retomo. Pero eso sí ocurre. En esa relación social, en ese medio donde usted se encuentre, ese medio lo moldea y lo lleva a comportarse a usted de una u otra forma. Muy bien, muchas gracias, profe, por ese aporte. Es cierto. Cuéntanos, profe Leandro. Profesora Luisa, y para todos y todas, muy buenas tardes. Muchas gracias. Sí, quería decir, en relación con lo que expresa la profesora Marta, que es muy cierto. A veces uno en la vida, mientras va avanzando, se deja como encasillar por los formatos sociales a los cuales estamos irremediablemente expuestos. Sin embargo, creo que, profesora Luisa, y para todos, que uno debería hacer el propósito, y más como maestro o maestra, de atender esas visiones creativas, esas divergencias. Porque, tal como lo dice la autora que está precisando allí sobre la divergencia y la creatividad en el video, creo que debe ser parte de una especie de zonas autónomas, temporales, como las llama un autor neoyorquino que llama Hacking Bay, que me parece fenomenal. Es decir, cómo a través de nuestro crecimiento intelectual, social, personal, también podemos desarrollar eso de manera individual, sin estar atados a ciertas estructuras o hegemonías. La clase, por ejemplo, es un espacio para detonar. A mí me parece que ahí uno puede hacer muchas cosas divergentes. De hecho, las hago y me encanta hacerlas, y en mi vida personal también. El arte, por ejemplo, las pinturas, muchas cosas con las herramientas que tengo a mi disposición, además de lo que me encanta, la lectura y mi profesión. Pero todo eso lo llevo a clase y bombeo una suerte de elementos que me parece que hacen parte de esa divergencia, de esa creatividad que todo maestro deberíamos tener. Claro que sí. Excelente. Muchas gracias con ese aporte, profe Leandro. porque sí debemos de empezar a hacer eso. No solamente quedarnos como con lo que tenemos, sino empezar a agarrar un poquito de acá, un poquito de acá, empezar a hacer un constructo de propuestas alrededor nuestro. Y eso a nosotros como docentes, pues nos va a, digamos, que a dar unas herramientas pedagógicas bastante curiosas e interesantes en estos espacios de conectarnos con el otro. ¿Cierto? Profe Miguel Aguilar. Muy buenas tardes, Luisa, y todos los compañeros que hacen parte de este espacio. Bueno, no, este tema particularmente me llama mucho la atención porque yo soy profesor de un seminario de emprendimiento e innovación y este es un tema que yo trabajo con mis alumnos. Me parece a mí que nosotros como seres humanos tenemos esta posibilidad, ¿no? Tenemos la posibilidad de ser creativos todos. No nos podemos negar esa posibilidad porque es algo inherente al ser humano. El cerebro es un músculo que todos podemos potencializar, ¿sí? Si nosotros ejercitamos el cerebro y lo enfocamos sobre todo a través de la capacidad de, por ejemplo, el tema de la observación, la capacidad de observar desarrolla mucho el tema de la creatividad, ¿sí? La contemplación, la observación, estimula el tema de la creatividad. Todos tenemos la capacidad de ser creativos. Lo que pasa es que tenemos que, digamos, estimular el cerebro. Existen ejercicios, de hecho, dinámicas que permiten estimular la creatividad, ¿no? Podemos llegar a ser creativos. Lo que pasa es que muchas veces cuando nos volvemos adultos dejamos de ser tan creativos porque nos da el temor a que de pronto hagamos algo que no sea tan... Hacer juzgados. Eso, hacer juzgados y eso pues inhibe el tema de la creatividad, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que en la medida en que nos volvamos, entre comillas, niños, porque el niño es muy creativo por eso, porque al niño no le interesa que digan, ¿no es cierto? El que dirán. Nosotros, cuando vamos creciendo, pues nos preocupa más el que dirán y eso hace que no desarrollemos este tema de la creatividad tan fácilmente, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros también enfoquemos nuestro pensamiento hacia la identificación de problemáticas que puedan ser resueltas a través de diferentes ideas, podemos llegar a ser más creativos también, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros en el mundo real, en el mundo empresarial, generar iniciativas para solucionar problemas? Ahí está la creatividad, ¿no es cierto? Entonces, la creatividad es la capacidad que tenemos para ideas que en un futuro sean útiles. Mucho ojo con eso. No es cualquier cosa. Son ideas que puedan ser útiles y que podamos conectar después con un tema de innovación. Más adelante, este tema de la creatividad es la hermanita de la innovación. O sea, yo no puedo generar procesos de innovación sin creatividad. ¿Sí ves? Entonces, me parece muy interesante que nosotros, independientemente de la materia que estemos orientando, desarrollemos y estimulemos el pensamiento creativo en los jóvenes a través de lo que es el pensamiento divergente para ya después utilizar lo que es pensamiento convergente y desarrollar procesos de innovación. Excelente ese aporte, profe Miguel Ángel. Es muy cierto. En estos espacios, a lo que le debemos echar mano, por decirle así, es encontrar qué es lo que tal vez no hay y de eso que no hay cómo empezar a crearlo, cómo empezar a transformar a partir de lo que hablamos con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros familiares, con un montón de personas que nos encontramos alrededor, cómo hacemos para resolver un problema sabiendo que no tiene una solución o de pronto puede llegar a tener una solución un poquito más rápida a través de un proceso creativo que empezamos a tener como conjunto de personas. Es muy cierto lo que ustedes dicen, de pronto nosotros nos empezamos a cohibir de ser creativos por el que dirán, por el ay no, pero es que eso es de niños, por el no, pero es que eso ya no pertenece como a mí y muy cierto esa parte que nos comentas de que la creatividad sigue siendo inherente al ser humano y por lo tanto no importa la edad que nosotros tengamos, podamos seguir siendo creativos, buscando alternativas, empezar desde dibujar, escribir, leer, hacer algo que nos conecte un poquito con la parte artística y desde ahí vamos a darnos cuenta que vamos a poder desarrollar un proceso creativo bastante curioso e interesante en nuestros espacios de clase. Entonces muchas gracias por esos aportes. Bueno, entrando un poquito, entonces en la materia vamos a hablar acerca de qué es la creatividad. La creatividad no es sino más que la capacidad o habilidad del ser humano, solamente los seres humanos tenemos esta capacidad para inventar y crear cosas. Cuando nos, en este caso estamos hablando de objetos físicos, ideas, representaciones, fantasías que nos encontremos, podemos jugar, ver a los niños jugar a que son reyes de una nación, es un espacio de fantasía que ellos están creando, no les busquemos apagar eso, no, es que estos no son niños, no, 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 dejemos los que creen, dejemos a los chicos que trabajen su mente y en este caso es una habilidad del ser humano, no porque otros animales nos hayan mostrado que pueden hacerlo, sino porque entre nosotros tenemos esa posibilidad de que no nos quedamos, digamos, que solamente en el palo con la lanza, el palo para realizar la lanza, sino que empezamos a innovar y cada vez empezamos a crear nuevas alternativas para defendernos, para sobrevivir, nuevas alternativas para enseñar y nuevas alternativas para poder conectarnos con todo esto que le llamamos el entorno y por lo tanto mundo. Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué es importante la creatividad en este tema del design thinking o pensamiento de diseño, que ya más o menos eso nos empieza a hablar. ¿Listo? Por acá entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué hablaremos? Hablamos entonces de que el design thinking o pensamiento de diseño es una metodología que hace uso de la creatividad individual y colectiva. Profes, es diferente yo pensar como ser humano, ¿qué voy a hacer para poder darle solución a una problemática o a un reto que tenga al frente? A tener que compartir eso con las demás personas y que entre todos empecemos a hacer un constructo, un rompecabezas de procesos creativos que de pronto nos vayan a dar una solución un poco más óptima y más rápida para darle una solución, ¿va? Permitiendo que en su planeación se tenga en cuenta el factor humano. La creatividad es netamente humana y por lo tanto vamos a desarrollar, vamos a empezar a dar soluciones hacia los humanos. Acá nos dicen que más que tener un concepto aprendido de memoria, es tener el concepto sobre la funcionalidad en el contexto de ese concepto. Hace ocho días estábamos hablando de que el Thinking Passer Learning hablaba acerca de que no es necesario memorizar, no es necesario esa parte de comprender qué dice un texto específicamente y al pie de la letra, ¿cierto? Sino él, para qué nos sirve y por qué nos sirve. En este espacio es igual, ¿listo? En el Design Thinking también nos está hablando de que no es necesario que yo me memorice todo al pie de la letra con la memoria fotográfica, que Dios bendiga a las personas que tienen la memoria fotográfica, pero aquellos que no, pues debemos echar mano a otro tipo de ideas y de propuestas. En este caso, es empezar a hablar acerca del vivir, es empezar a entender que este concepto, que esta idea, este medicamento, que esta fórmula, sí, que este, que esto que tengamos acá nos puede ayudar para elaborar y para recrear y para darle solución a diferentes propuestas que se nos encuentran en nuestro entorno. Es una metodología totalmente activa, por lo tanto, son nuestros estudiantes los que empiezan a trabajar para nosotros, o bueno, trabajar para nosotros, los que empiezan a trabajar para darle solución a un problema que nosotros como docentes les vamos a elaborar en el proceso de clase. ¿Listo? Voy a continuar por acá. Esta metodología, o sea, el design thinking, es fundamentado o empieza a hablarse desde Eversimont. Eversimont fue un premio Nobel de Economía, él murió aproximadamente en el 2001, quien en 1969 se le escuchaban hablar por primera vez sobre el design thinking. Él habla en un libro acerca de cómo empieza a trabajarse el design thinking, que es el pensamiento de diseño y cómo éste empieza, esta metodología empieza a adaptarse, no para lo que tenemos actualmente, sino para poder empezar a renovar propuestas a futuro. En estos momentos, y eso empieza a rayarnos un poco la cabeza nosotros los docentes, pero es porque vamos hacia adelante, nosotros ya lo de atrás ya quedó atrás, de eso se puede aprender, pero ya no se puede transformar. Pero tenemos que pensar que en estos momentos hay carreras que ya empiezan a quedarse obsoletas, tristemente, pero empiezan a innovar y empiezan a surgir unas nuevas carreras, empiezan a surgir unos nuevos espacios laborales, empiezan a surgir unas nuevas propuestas de trabajos humanos. ¿Listo? Trabajos que nosotros no sabemos si nuestros estudiantes, si nuestros colegas o nosotros mismos no los vamos a encontrar, pero van a surgir. O sea, ese tipo de espacios van a empezar a fluir con o sin nosotros, tristemente, pero en nuestra disposición como docentes, nosotros nos convertimos en ese ente, en esa persona importante que les vamos a aportar a nuestros estudiantes para que ellos no se queden como con las manos vacías a la hora de resolver un problema, sino que a partir del pensamiento de diseño puedan elaborar diferentes cosas y se puedan expandir en su conocimiento y en sus pensamientos. Acá en la construcción de ideas, brindar soluciones diferentes, de diferentes maneras a un problema. Ever Simons también decía de que entre más locas sean las ideas, pues mejor. Todas las ideas son bienvenidas, todas las ideas son espacios en donde una persona puso un problema y empezó a hacer un proceso de creatividad y es todo un proceso mental que nosotros empezamos a desarrollar para darle una solución lo más óptimo posible a un problema. Él decía que todos los pensamientos creativos eran bienvenidos y que entre más locas fueran las propuestas creativas, pues más interesante se hacía porque posiblemente entre más locas eran, pues más eficaces se iban a hacer las soluciones a los problemas. Entonces, eso hablarlo en 1966 pues rayaba un poquito acerca de cómo se estaban viendo los procesos sociales, económicos y más educativos. Sin embargo, ya un poquito más cerquita llega este personaje que se llama Tim Brown y Tim Brown en el 2008 nos empieza a hablar nuevamente del design thinking. Tim Brown lee a Ever Simons hablar acerca de estos procesos del design thinking, de cómo la creatividad podía funcionar y desde sus conocimientos empieza a montar una serie de propuestas. En este caso, Tim Brown es un diseñador industrial y es el CEO y presidente de una compañía que se llama IDEO. IDEO es una consultora internacional de diseño e innovación, o sea, ellos le ayudan a personas que ya tienen una compañía, que ya tienen una empresa a catapultar sus empresas a partir de unos procesos creativos y a partir de unos procesos de diseños que de pronto pueden llegar un poco más al ser humano. Ahorita hablábamos acerca de que esta metodología es muy humana y es porque Tim Brown habla acerca de la importancia que tiene el design thinking en que se enfoca en el humano. O sea, el humano es el centro de nuestro interés y de ahí el contexto del humano es lo que nosotros vamos a entrar a solucionar o vamos a entrar a ayudar a que empiece a moverse. ¿Listo? Él empieza a tomar la metodología propuesta por Eversa a la cual digamos que se le dio y no al mismo tiempo atención sin en este caso pues permitiendo que tenga una evaluación un poco una evolución acertada hacia las necesidades de diferentes disciplinas mis profes no estamos hablando solamente del diseño industrial sino que cada una de las disciplinas que empezamos a encontrar y cada una de las ciencias que tenemos y que nos abordan en nuestros procesos de conocimiento pues pueden empezar a echar mano como mal decimos del design thinking que es todo un proceso de creatividad. ¿Listo? La creatividad es una palabra que nos va a resonar hoy yo creo que mucho. ¿Qué es lo que nos dicen los dos? Tanto Evers Simon como Time como Tim Brown ellos dos nos dicen de que para poder darle desarrollo al design thinking nos vamos a encontrar con cinco pasos ¿Listo? En este caso nos vamos a encontrar con el primero el primero no es sino entender que tengo un otro al lado que estoy trabajando con otra persona y por lo tanto vamos a hablar del empatizar empatizar consta de dos puntos muy importantes igual dentro de los documentos que les propongo la lectura también se encuentran un poco más extensa esta información pero para empatizar son dos son dos cosas el primero es tener en cuenta el punto de vista del otro tanto porque no soy yo solo creando sino porque de pronto el punto de vista de los demás me pueden ayudar a mí tengo que entender el contexto y cómo lo ven los otros para poder yo empezar a diseñar para yo poder empezar a comprender cuál es la solución posible que le puedo empezar a dar en este caso pues invita a compartir hacer procesos de conversación trabajos en equipos diálogos debates espacios en donde el compartir de ideas nos empiezan a conectar como humanos en nuestro espacio de clase el siguiente es definir es empatizar definir en donde al definir lo que se hace es que se empiezan a compartir las propuestas y empieza el yo quiero yo propongo y yo hago y esto listo se comparten las propuestas se agrupan y categorizan los retos significa que no solamente le vamos a dar solución a una cosa sino que le podemos sino que las podemos agrupar podemos empezar a decir a diseñar diferentes grupos que nos ayuden en la solución de unos problemas se plantean en este espacio propuestas digamos que definir es un poco más amplio es un espacio de organizar es un espacio de construir de definir el real problema al cual le vamos a dar la solución como lo vamos a solucionar y ahora sí dimensionemos la solución en un espacio real ¿qué significa? que lo que estamos haciendo en un aula de clase de pronto lo vamos a encontrar en un contexto común laboral pero eso puede llegar a ser un poco más grande es diferente para mí como docente brindarle clase a una sola persona o a dos personas que a un grupo entero de 35 estudiantes por ejemplo que a un grupo entero de 100 estudiantes 200 estudiantes entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decir bueno ¿cómo desde el contexto contexto individual puedo empezar a redimensionar estos procesos hacia un entorno laboral o hacia un entorno que vivamos ¿vale? Continúo el tercero es idear vamos a admitir acá listo el tercero es idear ¿qué propone la palabra ideal? idear propone entonces poner a prueba la creatividad del estudiante eso significa empezamos a hablar acerca de las posibles soluciones ya no es solamente pensar en el otro ya no solamente esto puede funcionar categoricemos y organicemos sino que ahora sí empecemos a crear empecemos a hacer conexiones se generan las posibles soluciones tanto por lo que dijo el estudiante A como por lo que dijo el estudiante B se comparten y se agrupan y se aprenden de las otras propuestas si bien al principio estamos hablando del empatizar del yo como estoy dentro de una ubicación espacio temporal y como está el otro pues también tenemos que empezar a compartir y como compartiendo como conectando ideas podemos empezar a crear unas mejores propuestas ¿listo? el cuarto nos habla acerca de prototipar ¿qué es prototipar? prototipar no es sino la creación de lo que tenemos en la mente o sea hagámoslo realidad busquemos de que esto que tenemos en la mente cómo lo vamos a hacer realidad y si es posible si no es posible listo fue ensayo y error y por eso es que yo lo ponía por acá esta imagen fue un ensayo de error ¿por qué? porque en todo caso estamos creando estamos innovando estamos proponiendo nuevas soluciones a retos diferentes en este espacio se abre un espacio para experimentar para materializar lo conocido para buscar darle solución a los problemas que tenemos aquí empieza el docente a poner mano un poco acerca de qué se está haciendo y es nuestra guianza y nuestra retroalimentación ¿qué significa? que nosotros como docentes no simplemente vamos a ver cómo los estudiantes tratan de darle solución a un espacio sino que como docentes empezamos a brindarles herramientas como docentes empezamos como no a llevarlos de la manito pero sí a indicarles cuál puede ser el camino posible de que si ellos tienen que utilizar unas herramientas de alto riesgo y nosotros ya conocemos cómo es la funcionalidad de esas herramientas pues ayudarles en ese proceso de las herramientas más no hacerle como todo el proceso creativo que ellos están haciendo porque ellos ya deben de tenerlo en la mente y la idea es empezar a materializar eso que tienen en la mente de esa manera empezamos a conectarnos nosotros como docentes y el constructo completo de los estudiantes hacia darle la solución a un proceso esto de pronto lo podemos anclar con el aprendizaje basado en proyectos con el aprendizaje basado en retos que son dos tipos de metodologías que nos permiten prototipar y que nos permiten conectarnos a nosotros los docentes con nuestros estudiantes y por último vamos a hablar acerca del punto de prueba que es el número 5 ¿qué es lo que se pasa en el punto de prueba? ya materializamos la solución ya buscamos darle solución si no sucedió entonces ¿por qué no sucedió la solución? y si sí sucedió ¿qué fue lo que sucedió? ¿cierto? hablando pensando un poquitico acerca de Tomás el que creó la bombilla ¿cuántas veces él tuvo que fallar para poder que la bombilla funcionara? ¿cuántas veces ustedes han tenido que hacer algo que realizar una acción un movimiento? ¿cuántas por ejemplo en el caso de los deportistas ¿cuántas veces deben de practicar la misma técnica para poder que les funcione en el campo sea porque están jugando en una cancha o sea porque están trabajando en sus espacios cuántas veces necesitamos repetir y fallar para poder que se ejecuten buenos planes y buenas propuestas en este caso nosotros como docentes lo que vamos a hacer es hacer un seguimiento del aprendizaje obtenido vamos a hablar acerca de qué temas qué herramientas cómo las manejamos ¿sí? es un punto de prueba vamos a hablar acerca de un feedback grupal cómo nosotros desde nuestra posición docente empezamos a hablar con los chicos y cómo entre los chicos entre ellos empiezan a hablar de esto pudo haber sido mejor si modificamos este concepto si modificamos esta propuesta si le ponemos un poquito más de aire y un poquito menos de presión a ver qué pasa aquí ¿cierto? son espacios en donde nos encontramos con nuestros estudiantes que se puede empezar a hacer un feedback no solamente del docente hacia el estudiante sino que entre ellos también se hagan un proceso de co-evaluación y por último esta es una propuesta que dicen tanto tanto de Evers como Tim y es que se documenta lo realizado porque al final nosotros vamos a tener que tener como la documentación de qué pasó cómo pasó qué no pasó y de esta manera es que las personas que quieran brindarle a futuro una solución y nos quieran leer a nosotros comprendan qué cosas no hacer para poder que efectúen qué sí se debe de hacer ¿listo? esos cinco puntos mis profes quedaron claros o necesitan que me retroceda alguno de ellos y aclare alguno de ellos antes de seguir al punto de los roles por el momento todo claro gracias listo profe muchas gracias entonces bueno mis profes vamos a hablar entonces un poquito acerca de los roles ¿quiénes son los dos? bueno ¿qué rol crean qué rol fomenta un docente y qué rol tiene un estudiante en el design thinking? hablamos entonces del docente este personaje la función del docente es ser un guía en este caso es la persona que va a brindar herramientas pretende que el estudiante mantenga una continua comunicación entre paréntesis no vamos a no vamos a permitir digamos en nuestro espacio de clase que haya un estudiante por allá calladito solito y como venga usted ¿qué le pasó? y el estudiante no es que es que lo que yo entrego no les va a servir ¿cierto? porque eso suele suceder de que hay chicos que se autosabotean y entonces uno queda como hey espérate no tú también tienes ideas tú también tienes propuestas ven coméntamelas a mí vamos comentémoselas al grupo tal vez esto puede funcionar ¿qué hay en el grupo? generen debates entre ustedes ¿sí? eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros que haya una continua comunicación con nuestros estudiantes y en este caso pues generar actividades y propuestas para un avance en el producto final caso tal de que los estudiantes no se queden tres años diseñando una solución para un mismo proyecto sabiendo que la propuesta era solamente un semestre por ejemplo o ya empezar a trabajar con nuestros estudiantes según temporalidades ¿qué tanto tiempo vamos a empezar a darle cortes y cómo vamos a empezar a solucionar? y los estudiantes como bien lo decía desde el principio esto se convierte en una metodología activa por lo tanto los estudiantes son los que empiezan a tener la batuta del qué se busca cómo se busca quiénes hablan cómo se hablan y qué propuestas empiezan a salir por lo tanto el estudiante empieza a tener una mirada crítica sobre el problema no solamente es un problema X sino que es un problema que me compete a mí como estudiante de un área y que me va a hacer y que me va a fortalecer para poder desarrollarlo luego por supuesto hace uso de toda la creatividad de él allí es donde nosotros como profesores tenemos que invitar a nuestros estudiantes a que eso que tenían de niños lo vuelvan y lo retomen y lo exploren y lo catapulten con todo el conocimiento que tienen ahora como grandes los estudiantes son los que buscan ejecutar las posibles soluciones compartidas o sea entre ellos empiezan a hablar y si hacemos esto y si le conectamos esto y si le pone empiezan a crear como un rompecabezas un rompecabezas para abordar un tema para darle la solución a un tema y por supuesto el estudiante también empieza a desarrollar habilidades en donde se propone liderazgo la categorización organizar la información el trabajo en equipo empezar a conectarse con los demás búsqueda de información y otras propuestas que de pronto a ellos como estudiantes les va a facilitar para poder darle solución a el problema que nosotros como docentes les estemos planteando en el momento o que empiecen a surgir a partir de un proceso de clase un proceso académico y pues a un futuro a un proceso laboral listo mis profes hasta aquí todo claro pregunta comprendemos como la creatividad empieza a abarcar este tema y como empezamos a desarrollarlo si muy bien profesora Luisa muchas gracias listo vale gracias bueno que haremos entonces profes profes a ver acá cuántos hemos hoy ah bueno hoy somos nueve hoy somos nueve personitas entonces yo creo que podemos voy a voy solamente a trabajar un solo grupo uno o dos yo creo yo creo que uno no somos siete personas porque no nos contaríamos Nicolás y yo en este caso sí dos grupos mejor sí pueden ser uno de tres y el otro de cuatro listo dale entonces qué vamos vamos a hacer profes vamos a hacer dos grupos listo ahorita los separamos en sus respectivos espacios de grupos y vamos a diseñar lo siguiente profes es un tour viajero ya se nos acerca la semana santa qué rico viajar qué rico salirnos de las casas y de las universidades pensemos en un tour de un viaje entonces diseñemos un tour para un viajero que le permita al usuario o sea a ustedes o sea al usuario del viaje ustedes en este caso se van a compartir se van a convertir en la compañía que realiza tours y vivir diferentes experiencias o sea no solamente vamos a ir al desierto de la Tatacoa y regresar sino qué va a pasar en qué forma si del desierto nos vamos a ir a otra parte en fin en este caso vamos a definir estos cinco puntos primero público objetivo cierto vamos a pensar en el público objetivo de nuestro tour el segundo cuántos días durará el tour o sea que si dura tres días que si dura dos días cuál sería el mecanismo que nosotros vamos a utilizar los lugares a los que llevará a los viajeros profes no solamente se tienen que centrar acá en Colombia si quieren se pueden ir para Europa y hacer el tour de Europa y entonces regresemos el tiempo es suyo o sea ustedes definirán si es un tour de tres días quince días o de un mes pero en este caso es que el viajero disfruta de diferentes experiencias esas experiencias por favor nos las van a comentar también porque pues rico saber qué pasa pero a dónde los lugares a dónde se llevarán los medios de transporte medios de transporte estamos hablando de que si simplemente se va a ir de que tienen que llegar a un lugar en carro en bicicleta de que si va a ser por ejemplo en este caso hablo de un estilo de viaje entonces hay hay tours que no que son llegue voy a hacer algo por ejemplo lleguen hasta Santa Rosa de Santa Rosa del parque de las Araucarias de ahí vamos a montarnos en un jeep y del jeep nos vamos a ir hasta tal parte y en esa parte entonces nos bajamos y vamos a caminar tanto rato porque resulta que es un tour de aventura y va a durar tantos días ¿cierto? vamos entonces a hablar acerca de medios de transporte tenemos aviones trece trenes buses tenemos lo que ustedes gusten como medios de transporte y vamos a hablar del estilo de viaje ¿listo? en este caso podemos decir no, es que el tour que van a hacer nuestros viajeros que es el público tal es un tour tipo aventura tipo histórico tipo de turismo tipo gastronómico ¿qué es de turismo? que es un tour de turismo en Europa entonces ¿qué cosas turísticas vamos a encontrar en Europa? vamos a seleccionar las más importantes y entonces eso es lo que vamos a presentar ¿listo? ahora profes ustedes me dirán sí Luisa pero entonces ¿cómo lo vamos a presentar? la vez pasada manejamos una plataforma y esta vez no nos estás dando plataforma en esta vez profes yo les voy a decir profes acá es donde empieza a funcionar la creatividad de ustedes y qué tanto acceso pueden llegar a tener a las diferentes plataformas que tenemos o sea dependerá de ustedes cómo me van a entregar este producto que nos encontramos acá dentro del producto por favor mis profes le ponemos el nombre de cada uno de los compañeros ¿listo? ustedes verán si me van a entregar una infografía si me entregan una presentación en un Geniali si me van a entregar una imagen en Canva si me van a entregar un póster si me van a entregar por ejemplo una actividad hecha en Strongboard bueno es una decisión netamente de ustedes la propuesta es que la creatividad de ustedes la pongan a su favor y empecemos y podamos compartirlo entre nosotros a ver ya podemos cuatro y cuatro Nico listo mis profes acá me tienen a su servicio regresamos a las cuatro y media para poder compartir el espacio y para poder terminar pues con este espacio del design thinking y solucionar ideas ¿listo mis profes? o alguna duda queda por ahí como pendiente está clara la actividad está clara muy bien listo mis profes cualquier pregunta aquí me tienen es mi Nico si quieres ya podemos crear entonces la los grupos y cualquier cosa nos comunican listo profes recuerden entonces que en sus pantallas les va a empezar a aparecer la opción de unirse a una sala entonces la idea es que le demos a aceptar y pues ya de esa manera podemos empezar a trabajar listo no sé si antes de que se hayan para los grupos ah bueno los otros profes se pueden ir yendo y el profe Juan Carlos de pronto para que le demos un poquito un breve repaso y ya lo asignamos a una salita para que realice el trabajo vale yo quiero escucharlos y saber en estos primeros minutos como les fue decidiendo el tema la población en donde iban a montar la información si alguien me quiere comentar como les fue en ese proceso de de conversar profe pues la verdad fue muy interesante la interacción con los con los profes los planteamientos fueron muy muy concretos pero pero bastante digamoslo así bastante dinámicos si porque nos llevaron a a repensar a como a a a innovar un poquito sobre sobre este tema cierto y precisamente lo que usted ha hablado ahorita del tema de la de la de la creación todo este tema pues yo creo que lo involucramos acá pese a que ya la propuesta que nosotros hicimos ya se está abriendo al mundo pero pues es bueno también como decirle a la a la humanidad que venga es que nosotros aquí desde la universidad tecnológica de pereira pues tenemos un planteamiento bueno algo así algo así profe pero muy interesante pues el diálogo que se generó con los con los profes y la construcción que que logramos vamos a hacer listo mi profe muchas gracias por ese aporte me alegra mucho saber que tuvieron como ese espaciocito de decir no empecemos a crear y qué tal si montamos algo nuevo algo que no esté algo que de pronto nos pueda trabajar un poquito a nosotros más y que quién sabe en algún momento podamos vender la idea en algún espacio de idea esto lo dicen en proceso de clase en un trabajo pero pues ahí está la idea listo mis profes mis profes quienes quienes desean comentar si quieren me pueden compartir pantalla si está bien que nos empiecen a compartir a nosotros como grupo qué pensaron cómo la solucionaron cómo lo hicieron el profe Jaime David Crisales por acá nos levanta la mano profe se a iniciar la idea que construimos en el grupo con los compañeros puedo presentar pantalla ¿cierto? sí señor sí 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 ok listo así se lo grabé sí ya te comento sí ahora sí a ver la vela nosotros hicimos una infografía esa infografía tiene que ver con un tour al cabo de la vela y a ver unos flamengos flamengos rosados eso es en base a una experiencia que tenemos en el grupo de haber ido por allá a uno de los tours a esta zona del país una zona que presenta muchos paisajes exóticos y mágicos dentro de lo que planteamos decimos que es un viaje ideal para definimos que era para un grupo de amigos que quieren experimentar aventuras una aventura diferente y que incluya todo alimentación transporte aventura y conocer muchos muchos lugares y paisajes la duración del tours se ha definido salida el 12 de abril del presente año ahorita en Semana Santa y de regreso el 17 de abril que es el domingo los lugares a conocer en esta zona del país es la capital de Río Bacha que tiene un muelle muy bonito un malecón una playa muy bonita últimamente este este ha sido un destino muy muy explorado y porque ha sido un distrito turístico como lo de Santa Marta ahorita tiene muy buena inversión y se ven muchas artesanías típicas de su huayú está también para conocer unas playas muy bonitas y limpias que son las playas de Mayapo un santuario ah bueno esas playas de Mayapo allá está un hotel que es el de On Vacation actualmente tiene una zona muy bonita una playa privada y es muy interesante que puedan conocer por allá el otro lugar es Santuario de los Flamengos es un santuario que pertenece a parques nacionales y es muy muy hermoso es una aventura muy bonita porque conocen muchas aves quienes son digamos encantados con los avistamentos de aves es una muy buena oportunidad para conocer distintos distintos tipos de aves la que más me acuerdo es Avis una que es con un color muy muy incandescente florecente como un fuchsia y es muy bonito las salinas de Manaure también que es una minería de sal marina artesanal a cielo abierto Uribia que es la capital indígena de Colombia y el cabo de la vela es muy bonito transporte sería salida en avión y de regreso de Pereira Bogotá a la capital Río Bacha y regresa también y para hacer estos estos destinos se necesita una camioneta 4x4 porque es una es es un viaje de tipo aventura y ecoturismo lo interesante acá es bueno no sé si los compañeros quieren comentar más sobre lo que pensamos de esta de este tour que hemos organizado Marta no lo manifestaste todo todo lo comentaste está muy completo sí y sí lo definimos como un estilo de viaje ecoturístico y una aventura para conocer los pasajes desérticos de la cultura guayú y bueno lo que hemos comentado para más información entonces al grupo Marta Lucía Gañón David Grisales mi persona y Juan Carlos Excelente mi profe muchas gracias por ese aporte que nos avances acerca de cómo del espacio turístico mira que yo no conozco Cabo de la Vela es uno de los sitios turísticos que me gustaría conocerte acá de Colombia me han hablado maravillas de él y como yo quiero preguntarles cómo eligieron el por decirlo así el el público como dijeron no esto es para un público de amigos no es para público específicamente como familiar o algo así sino no más de amigos más de algo de aventura de ir no sé de acampar en algún lugar o si siempre va a ser en hotel por las condiciones porque las condiciones no son como para llevar niños de tres años de dos años niños de brazos porque usted duerme en hamaca y es muy duro el clima el clima es muy duro usted tiene que estar pendiente de no deshidratarse entonces pues no es para uno estar con con menores ok muchas gracias por el dato mis profes muy interesante muy interesante esta propuesta que nos hace bueno seguimos con el siguiente grupo no sé quién va a hacer como la publicidad la publicación del tema de la propuesta profes les voy a ah listo antes de que profe yo me diga y continúes profe Jaime yo te puedo pedir un favor tú me puedes ahorita enviar la imagen que me acabas de compartir listo yo les voy a poner acá en el chat te voy a poner el correo electrónico mío para yo tener como digamos prueba de quiénes fueron los participantes y a quién descalifico y bueno y cómo lo hicieron listo y lo mismo va para el profesor que me compartan por favor por si necesitan viajar en algún momento les llama la atención y tenemos la experiencia por allá les compartimos algunos descontarios excelente muchísimas gracias profe y lo mismo al profe John Frey para que también nos nos haga también me compartas la información que tienes allí después de que me la muestres listo entonces ahora sí profe John Frey adelante bueno muy bien muy buenas tardes para todos y para todas entonces a continuación me dispongo compartirles nuestra presentación pues aquí con un sonido un poco de un verso un sonido de suspenso nuestro nosotros pues a la actividad le colocamos el nombre a esta experiencia a este tour thinking universe habilitado para todos los seres humanos en este caso pues hay cuatro viajeros que que vamos a incursionar en este tour es una aventura porque como lo planteaban ahorita los profes apenas vamos a vamos a ir a conocer vamos a ver qué qué es lo que pasa o qué es lo que hay en cada uno de estos planetas adicional a esto lo vamos a asumir dentro de las pedagogías activas o dentro de las metodologías activas como un aprendizaje basado en reto ¿sí? ¿por qué razón? porque entonces acá pues al llegar a Marte ¿cierto? si lo vamos a trabajar con los estudiantes pues vamos a generar un proceso indagatorio en Marte por ejemplo hay vida hay vida en Marte entonces allí pues ya se empieza como ese proceso de indagación acá ustedes van a encontrar la descripción de este planeta si es el planeta más alejado del sol bueno algunas características importantes que se tienen este viaje lo vamos a a iniciar en una serie de cohetes algunas naves intergalácticas ovnis ¿sí? allá tenemos varias varias navecitas para el segundo que es Saturno la pregunta es ¿encontramos fuentes de agua en Saturno? aquí pues encontramos también características importantes de Saturno es el sexto planeta del sistema solar contando desde el sol ¿sí? el segundo en tamaño y masa elementos importantes seguido a esto llegamos a Urano ¿existe vida en Urano? ahí queda la interrogante características de este planeta es el cuarto más masivo se llama así en honor a la divinidad griega del cielo Urano listo seguimos el tour y ahora nos vamos para Neptuno aquí la pregunta es ¿qué condiciones son requeridas para la vida humana en este planeta? algunas características importantes de Neptuno las que pueden observar acá y finalmente cerramos este tú en Plutón ¿qué semejanzas encuentran con la Tierra? seguido a esto las características es el planeta nano del sistema solar y bueno ¿cuánto va a durar este tour? va a durar seis meses eso es lo que tenemos ahí planeado porque pues las naves espaciales que tenemos son bastante sofisticadas y podemos hacerlo perfectamente en ese tiempo y aquí pues los viajeros de este tour interplanetario y también John Clay el video introductorio para que lo ok gracias profe sí eso entonces antes de esto pues para que ustedes también se animen muy importante que vengan acá a este satélite y se den cuenta de lo que vamos a encontrar ahí sí esto es todas las maravillas que nosotros nos vamos a encontrar en este en este tour yo lo voy adelantando aquí para que ustedes se animen y participen miren listo miren lo espectacular que vamos a encontrar pues en este en este tour entonces bienvenidos y bienvenidas ok listo profe muchísimas gracias por recordarme ahí el video introductorio que lo encontramos acá dando click en este en este satélite no sé profes de pronto alguna alguna algún complemento algo que yo no haya dicho profesor creo que lo dijiste todo muy bien por la explicación ese viaje muy creativo listo profes bueno aquí está ya le voy a compartir el link profe por el chat listo perfecto muchas gracias mis profes de donde nació la idea yo quiero saber de donde nace la idea de crear un tour interplanetario y que en cada planeta nos encontremos algo que tengamos unas dudas que sea eso es un eso es un viaje de investigación además no entonces quisiera saber cómo lo encontraron no sé yo pienso que en gran parte también surge porque digamos la digamos la hoy en día de hecho ya hay personas viajando afuera no digamos la gran no sé como el gran interrogante nuestro por conocer otros planetas no entonces esta es una propuesta que atiende ese tipo de inquietud o ese tipo de paradigma que hay allí no es cierto precisamente pensando en el futuro del planeta desafortunadamente nosotros no estamos cuidando bien nuestro planeta y tendríamos que pensar en explorar otros planetas también a un futuro entonces este es un viaje que tiene digamos como un propósito al final digamos es un viaje que busca en cierta forma digamos como la humanidad en un futuro puede llegar a habitar otro planeta también y es un ejercicio exploratorio ¿no? como exploramos nosotros otros planetas y generamos digamos posibilidades para que la humanidad en cierta forma tenga otras alternativas en un futuro próximo ¿no? entonces desde ese punto de vista lo planteamos también como una necesidad una una solución a una necesidad que hoy en día hay en la humanidad ¿no? en cierta forma muy bien que interesante muy 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 chévere la propuesta de tour de tour que se empieza a realizar este tour ya sería un tour de investigación además aventura porque dentro del viaje quién sabe con qué nos podamos empezar a encontrar que con el cinturón de asteroides entonces hay que poner cuidado cómo viajar y fuera de eso me imagino ya uno se empieza a imaginar todo lo que es el entrenamiento para estar en este tipo de espacios que no es que yo vaya a caminar con la misma gravedad acá en la tierra que como se camina en la luna que como se camina en Marte y como se caminar en alguno de los diferentes planetas que tenemos en nuestro sistema solar qué interesante bueno mis problemas muy chéveres muy chéveres esas propuestas que nos arrojan que nos comparten esas propuestas de turismo son propuestas como ven súper diferentes hay una que es un poco más allegada a nosotros hay otra que busca ver hacia futuro busca entender un poco hacia dónde vamos y para dónde vamos hay otra en donde yo no conozco mucha gente realmente que por ejemplo en estos momentos haya visitado Cabo de la Vela siempre ha sido un destino turístico pero realmente no son tantas las personas que toman la decisión de irse hasta Cabo de la Vela prefieren ir a lugares más conocidos por decirlo así como Cartagena Santa Marta Barranquilla pero las personas que he conocido sí que llegan hasta Cabo de la Vela que llegan hasta La Guajira me dicen que es un espacio espectacular y bueno ya con el tema pues de planetas ya habrá y llegará llegaremos en algún momento como humanidad en el que ir a Marte o ir a otro lugar va a ser el equivalente a ir a Armenia para quienes estamos en Pereira o ir a Santa Rosa o ir a Manizales o diferentes espacios que tenemos acá mismo en la Tierra entonces muchas gracias por compartirme pues esa información bueno mis profes acá entonces datos encontramos algo de creatividad nos empezamos a pensar un poco en quiénes son las personas a las cuales les vamos a entregar esta información y cómo vamos a entregar esta información si bien aquellos docentes que hicieron o sea ustedes pudieron tomar la decisión de simplemente entregar una infografía o de entregar una un espacio o primer vínculos también pudieron haberme entregado esta información a partir de un documento en Word por ejemplo o me pudieron haber hecho toda una presentación que tuvieras altos no sé hay diferentes formas en cómo nosotros como docentes podemos entregar y podemos ayudar a desarrollar un proceso para terminar mis profes entonces les voy a volver a recordar el tema de la deben dos segundas ya acá tengo el mapa de acá les voy a les recuerdo nuevamente el tema de la actividad asincrónica que les comenté la semana pasada que les dije que hoy la volveríamos a recordar como para aquellos docentes que no vinieron o aquellos docentes que desean conocer un poco pues que no están de manera sincrónica pero conocen el espacio de manera asincrónica en este caso pues entonces la actividad asincrónica va a ser un foro que es el que hemos trabajado durante el módulo y entonces acá les dejo un enunciado el enunciado dice que en basal learning es una metodología que es la metodología que vimos la semana pasada que busca a partir de los procesos de pensamiento la ampliación contextual de los temas más que la memoria hablando un poco de que ya no es necesario tener en cuenta la memoria exacta de qué es lo que estamos buscando sino de qué es el para qué cómo y en qué momentos vamos a utilizar eso que estamos aprendiendo por ende la actividad asincrónica se basa en que ustedes dentro del foro lo van a hacer escribiendo y lo van a hacer de esta manera con base al enunciado y el enunciado anterior brindar la siguiente información al foro primero elegir una de las asignaturas que brindes si usted como docente brinda dos tres asignaturas diferentes espoja una de ellas y explicar qué se hace en ella la carrera si trabajan con diferentes carreras elegir la asignatura y específicamente hacia qué carreras se están dirigiendo y el semestre de los estudiantes a los cuales los brindan en este caso explicar cómo utilizando la metodología TBL alias Think It Buster Learning puede funcionar para brindarles en una unidad temática la semana pasada yo les decía y hoy se los vuelvo y se los se los recuerdo no vamos a hablar de toda la asignatura que vamos a hablar en el semestre sino que vamos a elegir una unidad temática sobre esa asignatura y a esa a esa unidad temática le vamos a aplicar esta metodología de Think It Buster Learning y ustedes me van a comentar como docentes cómo con esa con ese tema de esta asignatura de este semestre se puede aplicar esta metodología y vamos a hacer dos tipos de metodología por decirlo así en donde vamos a solucionar darle una solución de esta metodología de manera presencial y le vamos a brindar una solución de carácter virtual en el módulo nosotros nosotros como docentes a ustedes les brindamos algunas alternativas de cómo manejar este tipo de metodologías cierto sin embargo pues no son las únicas ustedes como docentes también nos pueden brindar diferentes propuestas de cómo también se puede hacer uso o de cómo también se puede llevar a cabo una asignatura un eje temático una propuesta con este tipo de metodologías en este caso el thinking va a ser LERC ¿listo? ¿lo ves? este espacio queda como manera de recordar un poquito les recuerdo que el módulo el primer módulo que ustedes vieron con la donante Paulet el módulo que vieron con ella el día de hoy ya se estaría cerrando ¿listo? se estaría cerrando a eso de las 7 y 59 7 y 50 les recomiendo no se dejen coger la tarde si de pronto todavía deben de entregar algo y el mío el de Luisa Fernanda Tamayo Cano iniciaría a partir de las 8 pm ¿listo? para que ustedes tengan esta semanita y la siguiente para poder darle solución a este módulo por otro lado pues entonces les estaría les voy a preguntar y esto es algo que de pronto lo estábamos hablando Nico y yo de que de pronto los días martes a algunos de ustedes en la tarde se les complica pues tener el proceso de asesoría si de pronto la requieren ya que algunos de ustedes pertenecen también al a los talleres al espacio que ven el día martes ¿cierto? que es de innovación entonces profes les pregunto yo tengo dos días dos espacios libres a la semana de la próxima semana ¿listo? estos dos espacios son el día martes y el día viernes desde las 2 hasta las 4 pm desde el día martes o día viernes desde las 2 hasta las 4 pm tanto a Nico como a mí nos gustaría saber a ustedes cuál de los dos días les queda más cómodo de esa manera entonces yo ya me organizaría en el tiempo para poder atender los espacios de asesoría lo estoy hablando como en términos de espacios y esto profe Miguel Ángel bueno yo personalmente en ninguno de los dos espacios podría porque yo tengo clase en la universidad esos dos días toda la tarde ¿sí? entonces me queda muy complicado esos dos espacios lo otro es que digamos esta actividad que hay pendiente de la unidad 1 hoy no podría entregarla no sé si se pueda me permitan este fin de semana para yo hacer la actividad porque la idea no es hacer por hacer sino que yo pueda leer el material y todo eso la verdad digamos no he podido no he podido desarrollarla pues por compromisos ya laborales pero sí quiero hacerla ¿sí? no como un ejercicio un tema académico por cumplir sino como un aprendizaje porque quiero aprender lo que hay allí y cumplir con la actividad como un requisito formal pero más para llevarlo al aula ¿no? para poder trabajar con los muchachos hacer un ejercicio práctico si se puede o si no no hay ningún problema igual pues voy a estudiarlo lo voy a trabajar y lo voy a implementar en el salón no sé si de pronto haya otro espacio para yo poder tener la posibilidad de la asesoría ya que por ahí sí ya me queda complicado porque tengo clases entonces no puedo pues no podría evadir esa responsabilidad listo pero igual les recuerdo las asesorías es si de pronto ustedes no comprendieron un tema si de pronto no comprendieron la actividad de foro que vamos a trabajar si de pronto quieren profundizar en alguno de los espacios que hemos estado trabajando o trabajaremos entonces también hace parte de eso nos propios ¿no es factible en las horas de la mañana y hacerlo por este medio si hay profesores que podamos tener dificultades hacia el final de la mañana? mi provee hasta la próxima semana personalmente solo y únicamente tengo los viernes en la mañana porque de resto estoy estudiando en la mañana si no de una le entregaría todos los días pero solamente tendría los viernes en la mañana ¿ese día no le sirve al profe que estuvo hablando ahora? a Miguel Ángel al profe Miguel Ángel ¿qué día por favor? el viernes por la mañana profe es que yo tengo clase todo el día viernes ah bueno listo entonces pues ya con Nico ya entonces hablaríamos del día listo y Nico no sé si de pronto la encuesta la vas a a entregar ya o si necesitas entregar otro tipo de información listo mis profes yo hasta acá termino muchas gracias por la atención por la participación por estar en este espacio compartiendo conmigo y por haberme entregado también de su conocimiento que es muy importante también para mí ya la próxima semana si Dios quiere se van a ver con otra persona también que sé que tiene mucha información muy interesante también para brindarles bueno profe muchas gracias muchas gracias a la profesora Luisa buenos profes ya en esos momentos en sus pantallas perdón les aparece la encuesta pues que en la cual verificamos el nivel de satisfacción que tuvieron en el encuentro el día de hoy profe es una información rapidita bueno entonces nosotros pues vamos a empezar pues como a acomodar organizar un poquito pues como los espacios para las asesorías porque pues es importante que algunos nos han manifestado que han tenido dudas o de pronto han tenido inconvenientes pues que como que tomen este tipo de espacios ¿listo? profes información rapidita el próximo miércoles de 6 a 8 de la noche esos miércoles 30 de marzo de 6 de la tarde a 8 de la noche vamos a tener un espacio de manera virtual donde vamos a abordar toda la parte del manejo de la plataforma de los cursos imparciales ¿listo? ¿eso por qué? porque pues es importante pues porque que solucionemos las posibles dudas o inconvenientes que estén presentando con la plataforma algunos han dicho pues como que tienen problemas para subir archivos o como para tener un poquito pues como la estructura en la cual está organizada el espacio entonces pues vamos a abrir un espacio como un poco como tipo capacitación como para que entonces revisemos como todos estos aspectos ¿listo? lo otro si de pronto en ese espacio ustedes nos pueden llegar pues como como a reunirse o no pueden participar de él yo les pido que me escriban a mi correo electrónico ¿sí? ya se los estoy escribiendo acá a través del chat y me cuenten qué horarios de disponibilidad tienen como para que organicemos entonces ya como algo tipo como asesoría personalizada sea que nos encontremos en la universidad o también nos encontremos de manera de manera virtual porque pues es importante pues como que entendamos este el cómo funciona pues como toda esta plataforma ¿listo? profes ya estoy hablando con el coordinador pues del curso él por ahora no me ha dado respuesta pero si les podemos dar pues el espaciecito ¿listo? yo les podría dejar habilitada la plataforma hasta el próximo martes ¿listo? que es como el tiempo máximo porque ya empieza el proceso de calificación y de retroalimentación de parte de la profesora Yori Paulet entonces pues es importante como para no para no llegar como a corrernos mucho en el cronograma pues que el tengamos presente ¿listo? por ahora les puedo dejar habilitado hasta el martes ¿listo? para que entreguemos la primera actividad una cosa que se hizo ayer fue con gusto profe una cosa que se hizo ayer fue que se habilitó nuevamente el foro de el momento rompehielos por si alguno no realizó su participación o le falta o quiere agregar otra cosa y también pues para que retroalimentemos a los demás compañeros en estos momentos está habilitado como para que realicemos esta participación ¿listo? mis profes ah bueno creo que me ha llegado un mensajito permítame ver si fue del profe del profe Stigwar no es un correto de Campus Inform no nada bueno profes eso sería todo cualquier cosita por el correo electrónico les estoy escribiendo algunos tienen mi número telefónico por allí también pues ya les ha dado un poquito como los horarios en los cuales me pueden escribir o en los cuales me pueden llamar porque pues yo también estudio y en otros espacios también oriento algunas clases y nada profes nuevamente agradecerles por su participación el día de hoy gracias también por la actividad que realizaron unos aportes bastante interesantes también reflejan mucho el excelente manejo que ya tienen de algunas plataformas digitales y nada profes nos vemos entonces Dios mediante la próxima semana un fuerte abrazo para todos que estén muy bien muchas gracias muy amables muchas gracias tengan un excelente día igualmente muy amables gracias que gane nuestra selección hacer fuerza hacer fuerza profes gracias